¡Ay, Adoradiris! Es maravilloso y es tan tierno. Hace poco, mi chiquis Rivera, íntima, casi hermana, gemela, casi siamesa, subió unas imágenes a Instagram, donde ella se sentía bien contenta y adorados. Claro que nadie sabe por qué. Yo sí y les cuento. ¡Ay, Adoradiris! A mí me da un chorro de ternura, mi chiquis Rivera. Y es que a veces hasta la puedo comprender porque ella tiene la ilusión y se hace sus dietas y se pone sus cremas y sus fajas y se hace todo lo habido y por haber. Y es que ella tiene un parámetro de belleza idealizado. Pero Dios también tenía un parámetro de belleza idealizado para mis chiquis. ¡Adorada, Adoradiris! Entonces, pues en la mayoría de las veces tú la ves y dices, ¿Pos qué le buscan las chiquis? Pues es caderoncita, piernoncita, pechudoncita. ¡Porriquis! Güera, ella bonita, de regular facción, diría el corrido de Santiago Papasquero. Pero ella quiere más. Ella piensa que adelgazando o haciéndose lo que se hace, le va a disminuir el volumen de sus caderas y de pecho y va a quedar así con el cuerpo de Nicole Kidman. No, chiquis, no. El mundo desgraciadamente no es así. Pregúntamelo a mi hija, que yo he llorado. Lágrimas de todo. Y entonces subí un video, acabé de subir un video a su cuesta de Instagram, donde se ve casi desnuda, casi desnuda, Adoradiris. Y se ve muy bien. Te ves muy bien, chiquis. Ya no, mira, te vas a venir agarrando una enfermedad por andar haciendo tanta dieta y metiéndote quién sabe qué te has de meter para adelgazar. Así quédate, amor. ¿Tú crees que Dios es tarugo? Claro que sí, que te creas así. Así debes de ser. El caso es que todo el mundo le da bola y dice, no, no, chiquis, estás bien delgado. Uy, no, no, ya. Eres un hueso. Cómo son feos de modos. Mejor dígale, ¿para qué quieres cambiarte si tú así eres bonita, mis chiquis preciosas? Pues ella está presumiendo su cuerpo de reloj de arena. Yo pienso que se ve muy bien, pero para mí las chiquis se ven muy bien como sea. Pues es que somos amiguis. Ay, Adoradiris. Ah, lo que ustedes no saben, Adoradiris, es que dicen que todo lo logró, que todo lo está logrando con agua de limón. O sea, con agua de limón con chía, agua de limón con otra cosa, y agua de limón con todo, Adoradiris. Ella, el limón es más que mágico. Algunos le creen, algunos no, pero pues yo no te voy a juzgar, mis chiquis adoradas, porque esto no es juzgarte, Adoradiris. Es una tertulia latina, Adoradiris. Pues vean las imágenes de la chiquis renovada. La chiquis es otra completamente, porque en realidad sí se le ve el abdomen plano, muy riquicuqui, y se le ve la forma bien bonita, pero tú quieres más, chiquis. Ay, no. Nunca está uno conforme, Adoradiris. Yo ahorita mismo me voy a conformar con sus comentarios, que sean muy lindos, muy riquicuquis, que digan que me amen y todo eso. Y pues yo voy a estar, como siempre, close to you, Adoradiris, porque estamos, porque Tingo está en Instagram, también está en Facebook, y también está en TikTok. Tik Tok, ahí les mando a decir, gracias por, porque me amen.